Hola de nuevo, bienvenidos a todos y a todas a una nueva entrada del canal. Hoy os traigo una fórmula hepatoprotectora para trastornos hepáticos como cirrosis o ictericia. Los ingredientes son los siguientes. En cantidades de 20 gramos, alcachofera, cardomariana, diente de león, hinojo y una corteza de naranja. A razón de una cucharada sopera rasa de la mezcla por cada taza de agua. La preparación es muy sencilla. Echamos el agua hirviendo sobre la mezcla y dejamos en infusión durante 5 minutos. Además le añadiremos una cucharadita de miel. La frecuencia de toma es la siguiente. 3 tazas al día después de las comidas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por la difusión y hasta pronto. Adiós.